Mirad las muestras que os traigo aquí, de qué manera tan sencilla y con materiales que encontraremos fácilmente podremos hacer colgadores para los armarios y crear ambientes totalmente distintos. Lo primero, vamos a coger, en este caso he cogido tres cuerdas de distintos colores y de un grosor muy parecido. Importante, como os digo siempre, que siempre trabajemos con material suficiente, que nunca nos quedemos cortos. Bien, pues ya los ponemos así por la mitad y vamos a hacer un nudo con todos juntos, dejando un hueco que nos tiene que entrar por el pomo de la puerta. Si tenéis pomos que son verdaderamente grandes y aquí os puede quedar un hueco enorme, no os preocupéis, hacéis más pequeño y con desatornillar un poquito ese pomo se puede enganchar por la parte de detrás. Pues ya, una vez así, hacemos el nudo con todos. Un nudo sencillo, con todas las cuerdas, de manera que nos va a quedar también decorativo. Lo llevamos hasta donde queremos, apretamos bien y ya tenemos el hueco perfecto. Vamos a continuar. Vamos a hacer este diseño primero utilizando una gran bola central y luego dejaremos que cuelguen otras cuentas. Si os habéis dado cuenta, seis hebras a veces son demasiadas para poderlas introducir en una misma. ¿Qué vamos a hacer? Introducir solamente tres de ellas. Como veis que los colores están repetidos, cogeremos tres iguales y las introduciremos por esta cuenta que tiene un agujero hermosito, que nos pueden entrar sin dificultad. Vamos a ello. Y ya veréis el efecto que queda dejando tres fueras. Si vemos que nos cuesta un poco, vamos dando vueltas, girando, un poco como si estuviéramos haciendo arrosca. Y ya veréis como salen tranquilamente por el otro lado. Ya van asomando. Y vamos tirando un poco. Y solo falta ya que nos salga el otro color, que ya está aquí. A veces tirando de unas, arrastra a las demás. Muy bien. La llevamos hasta el final. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, anudar las seis, pero tres por fuera y tres por dentro. Mirad que efecto tan bonito queda. Vamos a hacer el nudo y lo vais a ver perfectamente. Este es un truco que se puede utilizar también a la hora de hacer collares. Entonces, cuando os encontréis con dificultades de cuentas que os han gustado, pero que la cuerda es demasiado gruesa o queréis utilizar más de una, esta es una buena técnica que además queda muy decorativa. Como vais a ver ahora mismo. El nudo bien apretado y en este caso bien pegado a la cuenta que hemos utilizado. Y mirad. Queda totalmente distinto. Ahora vamos a ir colgando el resto de las cuentas en estas seis cuerdas, de forma que nos cree una especie de borla. Estamos creando una composición muy parecida a la pasamanería. Entonces el efecto quiero que sea un poco parecido. Para hacer el final de las cuentas que vamos a colgar, el nudo lo haremos doble, para evitar que con los tirones se nos puedan soltar. ¿Cómo haremos el nudo doble? De esta manera siempre. Introduciéndolo una vez y volviéndolo a pasar por sí mismo. Tiramos. Y estos son los nudos que quedan perfectos. Uno encima de otro quedaría demasiado gordito. Así, cortamos el exceso. Y ya tenemos el primer fleco hecho. Vamos a continuar poniendo los demás. Tiramos. Y cortaremos el exceso de cuerda. Pues ya lo tenemos terminado. Fijaros que he jugado mucho con las alturas de las cuentas. No quería que me quedara efecto pompón. De esta manera queda mucho... O sea, queda distinto y queda como más atrevido. Pues bueno, así terminamos el trabajo de hoy. No os mováis todavía del sofá que vamos a aprender un montón de manualidades en cose corta, pinta, pega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!